el más esperado, después del Gatti este es el más popular, después del Gatti, aquí está, Josema Rodríguez que lo que mi gente, saludos a todos saludos a mi gente del chat acaban de poner un super chat, Freddy Ambrosio, gracias Freddy están como crazy en Sin Filtro José Luis, Eri, gracias que me dice que yo vengo a salvar esto a Ivonne, a José Luis, a Glenn que dice Fritte, Cachi gracias a toda la gente del chat Mercedes un beso oíste, te lo digo de antemano si tú quieres no venga más, pero a partir de mañana, esto se llama el podcast de Alofoque, a partir de mañana, y por qué, por qué porque estoy con Alofoque tú lo defiendes mucho, déjame decirte y tú estás mal porque tú estás defendiendo al diablo y no te estás dando cuenta no, no, estoy con Alofoque, a partir de mañana a mí el que me habla mal de Alofoque en esta plataforma, se puede ir a partir de mañana ah, pues yo voy a ser primero en irme porque yo no quiero saber de Alofoque bueno, pues se van todos el podcast de Alofoque a partir de mañana, ya lo saben José no, que estamos hablando del bochinche de que lo quieren sacar del teatro Mercedes, mira, ya van a poner un chin más serio yo estoy con Mercedes, él va a retornar a su cabina, estaba haciéndole un arreglito pero puede ser que sea serio porque yo lo que digo Eduardo, mira, si él está pagando ese lugar cobra 30 mil pesos por noche yo lo digo porque yo he estado en negociaciones en ese lugar y he trabajado ahí también entonces 30 mil pesos por noche si él por lo menos paga 20 mil por noche 20 mil yo creo que deben dejarlo ahí deben dejarlo ahí porque de lunes a jueves ese teatro, el Narciso González que está en Villahuana tiene poca exposición y Eric, te voy a escuchar la propuesta vamos a hablar de dinero me dice que era el show de la diva sí, sí, sí váyanse todos con Josema traidores 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 como dice el pachá mira, dice Freddy que acaba de poner otro superchat de 2 dólares y dice ok, Duany Brito Berrocal le da un galopoque como el diablo le da un galopoque como el carajo no, señores estén tranquilos ya hay como 10 que se van ya tengo que darle para atrás la propuesta resumo, saludo resumo se te quiere tengo que darle para atrás la propuesta tú hablaste de Crazy en Sin Filtro tú hablaste de eso no, si tú esperas que no he hablado de Crazy ¿qué pasó con Crazy en Sin Filtro? que está ahora mismo él estaba en Crazy estaba allá pero lo que a mí más me sorprendió porque lo ponen en el medio de ya dos como que estaban haciendo un trío yo no sé sí lo sentaron a la izquierda estaba caro y a la derecha Sandra Berrocal no sabe cómo se llama eso ¿verdad? trío de yabú desespero no, desespero se llama desespero José me están desesperados porque ellas dos no han buscado un enganche todavía y fíjate que ya el efecto Yulay pasó esa anestesia anestesia llamada Yulay ya se fue es cierto es cierto con garantía lo tiene rápido a ellos y entonces mira a Denise que eres el puesto de Denise quitaron a Denise y pusieron a Crazy habla de lo mismo que él estaba con Caro que él se cogió a Caro que tú lo sabes que Caro te traicionó que subió tu whatsapp la misma vaina la misma vaina miren te digo como yo hacía ese bochinche miren lo que es producir si le entregaron la silla de Denise yo Denise me planto en 20 y no entrego mi silla era más bochinche que sentarlo a los tres ahí no, yo le voy a dar mi silla y quiere siéntalo en otro lado pero mi silla no o dale tú la tuya era la vuelta y armó una discusión y armó un play claro pero armar un bochinche con gente que ya están haciendo lo mismo los tres la gente no va a comprar nada de eso lamentablemente no lo va a comprar incluso que escuché el resumo donde Mike decir como que en el momento que ellos estaban separados Sandra se llegó a mencionar con nuestro jefe nunca fue así ella se llegó a mencionar fue con un político importante de este país oíste primero hay que informarse porque la gente se quedó con eso yo no voy a hablar yo no voy a hablar porque yo trabajo ahí no, no porque la gente tiene que averiguar yo tirado una vaina así por tirarla pero bueno pero bueno seguimos seguimos el asunto es de que no hay forma Josema de que prendan no hay forma de que esas dos mujeres cuadren un bochinche que la gente le crea lo han intentado tres veces ellas ellas dos y no han arrancado ni siquiera con con lo de Crazy o sea es que es un tema que está muy rebuscado muy manoseado está muy yo te voy a decir algo si sin filtro sigue sin producción sin una cabeza pensante que haga un guión bonito que tenga que esté estructurado que tengan cosas que mostrar que no sea el pleito de ellos ellos van para afuera en dos meses para afuera van en dos meses yo hace rato que hubiese cambiado como lo dije a la muchachita esta que está en los hediondos y la coloco porque ella chispea ella es fuerte Josema el caso Tecachi nuevamente el mismo guión la misma película oye el mismo guión la misma película diferentes actores agregamos a la película a la mamá de Jailin y agregamos elementos que no habíamos escuchado como que la agarró por el cocote y la quería tirar por la segunda planta que parece como un guión de la lucha libre la tiró por la segunda cuerda para toda la voladora parece una baila así pero en definitiva estoy hartísimo hartísimo pero son noticias son noticias Josema lamentablemente oye Duani yo estoy consciente que debemos hablar de ello porque todo el mundo yo vi hoy estaba viendo yo a CDN oye estaba viendo a CDN que en las noticias y esa fue una noticia de CDN la noticia el rapero Tecachi fue detenido porque y ponen la foto de Wanda con más filtro que sin filtro pero una baila una baila yo dije yo dije y a mí hay que dármela Free Tecachi dice la raca vaca de Eric Tecachi es un hombre abusado está bien señores como dice el resumo como dice el resumo ahí está don Leopoldo Hernández el apoyador de lo mal hecho como dice el resumo a mí hay que dármela pregúntame por qué como dice Sergio Vargas porque hay que dártela yo dije que a Wanda la están adentrando al sonido para que ella se busque y a Wanda genera dinero sola y a Wanda genera dinero sola ya hay gente brindándole hace rato pero le están dando duro para que ella se coloque donde tiene que colocarse tú tienes mucha razón porque ella tiene 300 mil seguidores yo tengo yo tengo 20 años en los medios yo entré en los medios creo que fue junto contigo en el 2003 en el cuartel del cabo y tengo yo tengo 200 mil y pico seguidores y Wanda ya es más figura que yo en las redes sociales Wanda tiene 300 mil seguidores tiene una un intercambio de operación que de hecho no sé si tú te diste cuenta de este detalle que la casa que operó a Wanda hizo un comunicado diciendo que Tecachi no dio ni un chele ahí que eso fue un intercambio y que ellos como la clínica que lo operó el doctor que lo operó fue un intercambio fue una publicidad para eso oye como está la vaina cierto, cierto que por cierto es creíble lo de los 10 de los 2 millones que le dieron que le dio es cierto que fue Santiago y que ocho hasta donde llegan las especulaciones de los seguidores y la gente de Santiago dio 2 millones para que metieran presos a Tecachi a Wanda no, no pero eso no va yo no creo Duane que le haya dado 2 millones pero de que él para mí Santiago quien está pagando el abogado quien está pagando los gastos judiciales a mí es Alofoque porque después que Tecachi hizo el video cagándose en la familia de Alofoque y cagándose en él y hablando mal atrás del hijo de Alofoque que no tiene nada que ver en esta vaina porque Tecachi es un maldito loco yo creo que Tecachi está preso por ese video porque fíjate después de ese video a los 2 días lo meten preso analícese sí sí puede ser porque en este caso es que es Wanda es que es Wanda que tiene la querella pero acecha esto el señor Alofoque está aquí desde el 31 de diciembre él estaba grabando un video de él tiene 15 Tecachi perdón Tecachi tiene más de 15 en este país la querella está puesta desde hace un mes está puesta la querella cuando él llega tú y yo en este programa después y por qué no se lo llevan preso si está aquí porque si hay una querella y así es verdad nosotros dudamos hasta que había una querella nosotros teníamos duda de eso dudamos pero sin embargo él hace el video con declaraciones muy fuentes y contundentes hablando mal de Alofoque ¿tú entiendes? enseñó un fajo de dinero que a los dos días ¡pam! preso claro que Alofoque está patrocinando eso Duani coño es que es que yo tengo mis dudas porque son tantas las vainas que pasan Erick Evangelista acaba de poner 20.000 20.000 y dice José tú eres viejo desde el 2003 en los medios yo lo leí ahorita Erick yo lo leí ahorita y no quise decirlo porque tú me estás jodiendo la vida con eso oye sí que yo estoy viejo yo soy viejo en los medios es verdad tú me metiste a mí que estamos en el 2003 mira también Freddy puso 2.000 views más que nos lo dijimos pero parece que lo borró y no lo vi es cierto es cierto a mí me da Duani tú también Duani tú también eres viejo en los medios tú y yo arrancamos juntos en el cuartel del campo sí pero ponte por ti tú solo no me meta a mí no 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 es bueno que sepa que tú y yo arrancamos juntos tú también eres viejo pero no me meta a mí tú dices tu edad en los medios tú solo no tienes que meterme a mí puse un bebé puse un bebé en estos medios y tú me estás metiendo a mí José Ema este final de viejo es usted y los que lo acompañan sabemos el final de esto te caches en este país no va a pisar Najayo que nadie sueña con eso digo que tú y yo deberíamos por el programa dos viejos radio show trepa metelo a él José Ema el final de esto no lo sabemos estamos hablando de más te caches no va para Najayo porque mira mira cuál es la primera excusa que meten dice el abogado ¿dónde están las pruebas? las pruebas ¿dónde están José Ema? la prueba de que él agarró el cocotico y la prueba de que él la iba a tirar ¿dónde están? y que tiró a Yailín al suelo ¿dónde están? pero tú me vas a disculpar Duani la señora la señorita Piri que de hecho tuvo una discusión el show de Duani el show de Ruini hoy tuvo una discusión porque la están defendiendo Ruini y Yaritza defienden a la Piri y para mí la Piri es tremenda charlatana que se vende al mejor postor el que le dé cuarto ella canta ella dijo en Radio Nacional y se vio en podcast que ella vio cuando Tecachi le dio un estrayón a la señorita Yailín entonces se supone que las leyes si hay varios testigos tres o cuatro la Piri Wanda Camila la que si yo quien si hay testigos que dicen que es cierto que Tecachi le trajo y que la agarró por el cocote pues deben cantarle sus tres o cuatro meses preso a Tecachi el lío es que la Piri ha dicho de que ella no va a ir a declarar no va a ir claro no va dijo que no va sin embargo dijo en un en vivo cuando Tecachi llamando a Luini dijo todo lo que él había hecho ahí la Piri debe de coger colita debe de coger colita en serio debe de coger colita pero dice Laura Rodríguez que solo hay audio pero no creo que un audio sea lo suficiente para demostrarle que él la agarró una es un audio y una es un video agarrándola cosa que me extraña porque Tecachi lo graba todo porque no grabó agarrándola por el cocotico digo yo como la canción de Crazy él dice que la Piri andaba con ellos en estos días sí estaba grabando un video con ellos es cierto andaba con ellos en la 42 es cierto entonces la Piri es una charlatana que después que se queja está haciendo haciendo cuadrilla con ellos otra charlatana igual mira Guany el escogido está perdiendo 3 a 0 y el Lisey también coño pero que este maldito si se mantiene así Lisey pasa yo te oiga yo lo que quiero que Lisey pase pero estoy nervioso este bendito este bendito equipo me tiene a Zarago amigo si se mantiene así Lisey pasa tranquilo fíjate de eso Free Ticachi Free Ticachi ¿Quién es Free Ticachi? ¿Tú? No dice ahí Eri dice Free Ticachi para la pacotica dice Free Ticachi y Eri dice ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? No pierdas tu tiempo saludando a Eri en este chat aquí hay mucha gente importante más que Eri mira primera vez que la veo aquí salúdame a Alpocatica salúdame a Resumo salúdame a María Fernández pero no me salude gente aquí que yo no quiero saber de ella no yo no tengo aérea aquí yo no tengo porque me da un aire porque me da un aire dice María Fernández que para mí todo es sonido casi de la vida real yo estoy de acuerdo yo soy uno de los abanderados de que eso es sonido yo estoy yo soy abanderado de que eso es una estrategia mamá contenidos contenidos sí entonces para ti al igual lo que dio Mercedes ¿tú crees que Santiago está haciendo todo esto para regresar a la cabina? porque dice Mercedes que el lunes no vamos a tener cabina yo no creo aquí entre tú y yo Duany que sea sonido lo del regresar porque milagro germán que es la que escuché que se está poniendo en contra de eso para mí yo no creo que milagro germán se preste no creo que se preste milagro germán para un sonido yo lo que creo que milagro germán llamó la atención a este señor al que está en Narciso González como Pedro Palermo le llamó la atención y el señor Alofo que ha armado un lío como que se va a acabar el mundo por eso ¿tú crees que sea un sonido? yo siento yo siento que para mí no es sonido para mí no es sonido es real que le ha llamado la atención de que está utilizando un teatro para hacer su podcast oye Eric oye Eric la raca vaca el chupa media él dice que milagro es demasiado seria bueno yo no digo de que no pero tampoco puedo decir que charlatana pero yo no puedo decir pero como está esto en este país yo no meto la mano a la candela por nadie yo yo porque aquí sé serio sé serio es tener posición y tú lo sabes aquí el serio es tener posición y no me refiero al caso de milagro para que no haya el ciudadano y digo que milagro es sinvergüenza no aquí para una gente verse serio tiene que ser obligatoriamente de las clases altas aquí el de las clases baja por más que luche por más que trate de salir para adelante yo lo dije José otro día ahorita a Santiago que está lavando que Santiago tiene un socio que aquello aquí el pobre tiene prohibido sacar la cabeza yo digo que yo tengo esta plataforma aquí y por mal del diablo consigo 10 mil dólares mensual y pongo una vaina bonita y tiro para adelante dicen que yo estoy lavando cambio mi vehículo compro mi apartamento yo estoy lavando dicen que peor todavía ahora Duany si tú no justificas de dónde salen los 10 mil dólares mensual es lógico que digan que tú estás lavando y perdóname Duany ¿qué tú quieres decir con eso? no que si tú no lo justificas yo no estoy diciendo yo no quiero decir nada yo que hay que justificar de dónde vienen los cuartos del progreso de la gente hay que decir hay que verse hay que ver los frutos y tú de la nada tú no me puedes venir que tú eres millonario no yo no puedo decir eso que está diciendo Erick ni lo voy a repetir ni lo voy a leer yo no puedo decir eso señores señores ustedes saben los millones que genera Santiago en su edificio limpio pero Google está ahí vayan a Google que está ahí todas las informaciones están ahí de lo que entra y de lo que sale pero vayan ahí oye Duany no puede mentir oye Duany yo no estoy diciendo aquí que Santiago está lavando yo no meto yo no meto la mano en candela por nadie yo eso sí yo no meto la mano en candela por nadie yo no meto la mano en candela por nadie por eso es cuestionarlo tú estás cuestionándolo ahí no 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 yo estoy diciendo que ni me acuso ni lo defiendo eso es lo que estoy diciendo aquí ok entonces vámonos con Luizni también ese yo lo defiendo pero cuál es la diferencia te digo cuál es la diferencia te digo cuál es la diferencia un edificio entero es la diferencia Duany el señor Luizni Corporal tiene alquilado una suite de una torre donde tiene su programa y tiene tres programitas él no ha comprado una un edificio completo o sí lo compró pero es que a los foques no ha comprado ese edificio eso es arrendamiento no su arrendamiento eso no es de él ah bueno tú ves yo no sabía yo no sabía yo no sabía yo pensé yo no sabía yo no sabía es un arrendamiento este par de chai es lo que las aguas se calman bueno me encanta este chas que pone Liz yo lo estoy viendo yo estoy asustado 3 a 1 está ganando los gigantes alicea acaban de hacer una carrerita eh la Piri no tiene credibilidad para nada dice para la opacotica Liz dice Liz el campeón yo te oiga yo estoy para los palos para los palos pacotica dice otra vez dice Duani habla del de Francia que tú sabes quién es el de Francia María Fernández hola Leopoldo Duani tiene miedo dice Leopoldo le mando un beso a Laura y quién es el de Francia Duani que dice es que él quiere que bombón dice que el socio que hable dice que de bombón es lo que quiere que yo hable aquí Eri Eri es un popi que cree que si el pobre avanza tiene que es haciéndolo mal hecho y eso no es así Santiago es un tipo con muchas ideas buenas y ha progresado señores ha progresado en buena ley yo no sé yo siento como que tú estás más jareteando que te lleven para los hediondos para tu veralíos tú estás habiéndole mucho a los foques Duani no 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 me interesa Duani oye atención yo quisiera que ustedes vean el pleito que echó hoy Duani con medio con medio canal porque todo el mundo estaba hablando de que deberían sacar los foques y Duani se coge ese pleito que no se te ha dejado yo lo defendí yo sí en esa tertulia que teníamos en el canal porque porque yo soy un joven que está tratando de echar hacia adelante así como lo hizo Santiago y que Santiago fue mi motivador para yo hacer este canal de YouTube y que Santiago llegó y yo digo porque yo no puedo llegar también en buena ley entonces me da pique que gente a racabaca chupa media envidiosos vengan a tratar de de desnotar un tipo un joven valioso de este país que lo acusan de que es el rey del desorden cuando no lo es y lo ha demostrado en ese teatro que no se ha armado ningún desorden no se ha armado ningún pleito no vende bebidas no vende comida no vende nada lo ha hecho organizadamente como Dios manda y eso ha creado roncha eso ha creado roncha eso me duele yo me veo en el espejo de Santiago porque tú lo sabes que con los poquitos que yo he logrado con esta plataforma tú no me caes envidia y tú lo sabes y me contas que te he fijado pero al favor Duany este pedacito de este discurso que tú has hecho grábalo y mándaselo a Manolai para que Manolai se los mande a los foques oye para ver si conseguimos ese trabajito en el open mic no te preocupes que él no quiere saber de mí él no quiere saber de mí ese programa open mic no lo sacaron el open mic no lo sacaron el open mic se fue sí ah porque él está diciendo que tú quieres ya trabajar para allá pero ese ya lo sacaron mira lo que dice Katherine mira lo que dice Katherine Katherine dice Duany no has mirado corrupción al desnudo si no te invitó es que no te quiere es que Duany deja de lamber que tú me vas para allá no no él no quiere ey ey ojo Santiago no quiere saber de mí créame y por qué por qué no no óyeme él no quiere saber de mí pero por qué porque yo lo ataco mucho pero que yo también se la doy pero tú tienes tú me vas a disculpar tú tienes que mandarle estos videítos porque tú tienes como un mes alabando a Santiago no él no ve él no ve cuando yo lo defiendo él no lo ve él no lo ve llévate de mí tú no lo has atacado yo tengo desde que yo entré a este show tú no atacas Santiago tú no lo atacas tú no me hablas bien de él no porque es que si él trabaja positivo positivo le doy no me está claro porque es que yo soy coherente yo soy objetivo José pido por venir aquí si el tipo está bien el tipo está bien y créeme a mí no me interesa trabajar para allá no no es por eso que el tipo ha sido pisoteado por una clase de este país que gente que tienen 70 mil años en los medios y no han logrado lo que ha logrado ese muchacho ese muchacho tuvo una idea brillante que no la ha tenido nadie y le envía mucha gente lambón lambón dice lambón mira una noticia que no tiene que ver ni con Santiago ni con Tecachi es el regreso de Don Jochi Santos con divertido con Jochi yo voy a decir yo voy a decir algo feo yo respeto yo respeto mucho di algo feo pero con respeto sí con respeto pero va a ser feo lo que voy a decir cuando yo escuché que Don Jochi dijo esta mañana dijo voy a dar una declaración a las ocho importante que no que no que la voy a decir tú lo viste eso él anunció que yo doy una declaración yo juraba que él iba a decir después de los soberanos me voy a retirar yo pensé que iba a retirar yo no vine de baboso hice un contenido hablando de eso que si va a retirar verdad eso fue lo que eso fue lo que yo pensé eso fue lo que yo pensé y el hombre Duany ¿tú crees que él va a ser exitoso si él vuelve a la televisión y es con Edilenia que lo va a ser Edilenia este programa era tan bueno y ahora Duany es otro lambonazo más mira yo digo ahorita José antes de llegar con respecto a lo de Jochi hay un refrán que dice que hay cosas en la vida que cumplen su ciclo es un tercer intento que él va a hacer es un tercero yo entiendo que los tiempos no son iguales Jochi no tiene la misma edad o sea yo decía ahorita que Don Jochi con el respeto que él me merece debió hacer una especie de lo que hizo Don Francisco es como ya un estudito para mantener la costumbre tratar de hacer entrevistas para las redes un canal de Youtube una cosa pero ya como cogerlo suave que Jochi diga bueno yo en esta semana voy a grabar 10 entrevistas grabo dentro de 10 o 15 días más otra vez pero ya que Jochi bueno eso es la entrevista pero volver a la televisión va a ser quizás otro golpe emocional para él porque no creo que dure tanto fíjense que hay tantos programas que han intentado regresar y los que están no están de nada dígase más Roberto dígase que se hable español dígase pégate con el pachá son programas que uno con respecto a que me merecen uno dice están ahí están ahí pero nadie habla de ellos la gente menciona el pachá es cuando le entra a una figura y tú lo sabes lamentablemente esos programas simple y llanamente están ahí más nada mira Duani después de saludar a Eunice y de leer que Eri dice que la opción deberían sacarla del aire yo te voy a decir mi percepción particular mientras estemos trabajando todavía yo te voy a decir mi opinión particular yo creo de verdad que Don Jochi tiene un programa el cual no tiene mucho rating el que tiene actualmente como que se llama es temprano todavía es temprano todavía yo siento yo siento que tener un segundo programa como que no no debería ser yo lo comprendo así creo que Don Jochi debe sopesar eso y aunque venga de la mano de Dilenia pero quizás si él hubiese retirado si él hubiese mejor para mí tú sabes que le hubiera hecho reestructurar su programa y decir que la productora que viene es Dilenia el mismo programa que tiene ahora pero no volver con Divertido con Jochi porque ya ese programa pasó su ciclo desde mi punto de vista ya ese programa cerró su ciclo y no no debería volver no es que ni siquiera Jochi debió volver a la televisión con ese formato ahora que es lo que se usa mucho en día y le va a funcionar mucho las entrevistas bueno es que ya lo hace también en el temprano todavía o sea que te puede brindar Jochi de diferente en la televisión a ver piensa que puede hacer Jochi diferente a lo que hace en el temprano todavía mire lo que dice Laura Jochi Santos tiene 40 años en la televisión en la televisión dominicana hay que dejarlo porque él tiene chispa con su risa y talento bueno nosotros no estamos siendo haters de Jochi y no le deseamos el mal ojalá progrese pero este es un momento mira Laura este es un momento donde todos todos los programas de la televisión están pasando por un proceso malo negativo y de un bajón de rating que tú no te imaginas no no óyeme hasta los programas punteros están pasando por malos momentos la televisión está de capa caída y creo que no pega que Jochi ahora entre entre ha divertido con Jochi otra vez hay crisis hay crisis hay crisis en la televisión y hay que decirlo con responsabilidad Ramón Tolentino veo en las redes de que está siendo amenazado por Kiko la crema Kiko la crema ofrece recompensa por la cabeza de Tolentino ahora fue que entendí que Tolentino le está pidiendo ayuda al presidente y al jefe de la policía yo tengo mucho rato diciendo que Ramón Tolentino debe de bajarle algo a su agresividad que es su lucha que está muy buena y yo siempre he dicho ojalá el país ojalá el país con 4, 5, 6 Ramón Tolentino pero él se está exponiendo demasiado José es lo que yo entiendo estoy muy de acuerdo contigo él hay que hay que darse en el sentido de que es valiente el tipo es valiente porque él está arriesgando su vida y la de su familia con ese contenido que él hace y la manera como lo hace que es lo que tú dices es muy estridente es muy tú antes de ayer ayer tú dijiste que eso de señalar al presidente y de decir coño y como hablándole mal al presidente eso hay que bajarse hay que bajarle dos tonos que no debería ser y me preocupa él me preocupa ojalá le brinden mucha seguridad ojalá le brinden mucha seguridad porque el tipo es valiente y los contenidos que hace y óyeme yo no sé ni si te oído hablar de que hay una coincidencia muy fuerte que la mayoría de los delincuentes que él denuncia o caen presos o no sobreviven entonces tú sabes que tienen como una una carta blanca es decir es muy fuerte lo que pasa con eso sí es muy fuerte y eso es lo preocupante pero ojalá y que sí que le brinden apoyo que sí le den seguridad porque lo amerita porque lo que él hace deberían de hacerlo las autoridades correspondientes y lamentable no lo hacen ojalá y que protejan la vida de Ramón Tolentino que más tenemos José Ema bueno Amelia Alcántara dijo que Carolina Aquino y DJ Adonis de eso quiero hablar de eso quiero hablar tú tú has hablado de DJ Adonis y Carolina Aquino no 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 le he tocado todavía bueno yo te voy a dar una primicia Duany atención a todo lo que está en el chat eh DJ Adonis no está con Carolina Aquino oye esto no está con Carolina Aquino ajá pero 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 hay rumores muy muy fuertes yo no lo he visto no tengo la prueba pero una fuente a quien yo le doy mucho crédito me dijo que la que está es la hermana de Carolina Aquino la que se llama la hermana de Carolina Aquino es que está con DJ Adonis la que es la que se llama como ya ya creo que se llama ya no me acuerdo el nombre pero dijeron y se me pasó pero es un mujerón Duany mira está más buena que la misma Carmen y está más joven tú te acuerdas que yo te dije yo no sé si tú te acuerdas eh perdóname me está volteando el contenido la mujer mía moviéndome aquí el celular con los cargadores ya está cargado eh mira tú te acuerdas Duany que yo te dije que como que Carolina Aquino y DJ Adonis no machean no pegan no tú lo dijiste que tú lo dijiste es una pareja que no cuadra y tú dijiste que que los cuartos hacen que todo el mundo cuadre tú te acuerdas que tú dijiste eso sí sí ok en verdad en verdad Duany no pegan porque que Carolina Aquino le lleva muchos años a DJ Adonis y como que no no pueden pegar Duany para una fe pero como para tú dejar tu esposa para tú dejar tu esposa y casarte con una mayor que tú como que no pega Duany ahora José pero como que no no cualquiera con cuarto quiere marcharle a Carolina Aquino que es lo que dice José mira te está acabando Eric el que tú defiendes coge ahí la prima la prima mía está con un pelotero José y eso es noticia sí Eric es noticia porque Carolina Aquino es la soltera más codiciada en este momento en República Dominicana DJ Adonis es uno el DJ más famoso que tiene en nuestro país y es noticia porque si fue noticia el decir que tienen algo es noticia que yo diga que ellos no tienen nada y que la que tiene algo aunque sea una fe es la hermana de Carolina Aquino así mismo es eso es noticia Eric y felicítame porque esa noticia no la han dicho en ningún sitio la han dicho para que tú sepas ni la han dicho en el show de Luini ni la han dicho en Fogarate ni no han dicho entonces nada más se ha oído aquí pues entonces dame por lo menos el el vaina de la provincia no te lleve de este arraca vaca de este de este bajo agüita de camión de basura tú te vas a llevar tú te vas a dejar cuestionar de este hombre voy a buscarte la foto Eric te voy a buscar la foto de la hermana de Carolina Aquino esto es lo que él quiere para que tú vea el cromo que el señor con el que la notan a él Carolina oye que te va a retirar la oferta del programa oye que te va a retirar la oferta del programa está bien retírala mira miren ahí vamos a ver si se ve bien no no se ve bien ahí ahí sí déjalo ahí que busque foco déjalo que busque foco bueno ahí más o menos se ve algo ahí alguien retíralo retíralo un ching yo creo que acercándola más es que no se va a ver porque está muy en blanco está muy en blanco muchas luces mira Erick ojalá tú está con un cromo como el hermano de Carolina que es hermosa que es corta totalmente un mujerón y mira Don y se empató el juego 3 a 3 Elisei empató con los famosos toros no es que Elisei además tiene que él puede perder allá es que pierde el escogido aquí él no tiene que hacer mucho no está jugando aquí Elisei está jugando aquí sí otra noticia que no tiene que ver mucho quizás de las personas que voy a hablar quizás no lo conozcan mucho pero el productor de Tecachi amenazó a Santiago Matías y amenazó fueron a dos personas que amenazó el productor de Tecachi ¿en video lo hizo? sí en video está circulando en Instagram búscalo no recuerdo el nombre pero el productor de Tecachi amenazó a Santiago y a quien más fue wow el libro es que él está ay a Tolentino y a Tolentino amenazó el productor de Tecachi en video con pistola en mano y todo o sea ahí ajá espérate yo vi un video de un tipo hablando raro que casi no te lo entendía un rubio un rubio y diciendo que que lo van a matar que va a matar a Tolentino y a los foques yo lo vi pero él no parecía él no parecía productor de Tecachi no la información decía el productor de Tecachi dice la información yo lo vi un par de veces el video yo lo vi un par de veces en par de páginas y decían el productor de Tecachi fulano de tal amenaza a los foques y a Ramón Tolentino oye si eso es verdad como tú dices Duani pues entonces el pobre Tecachi se va a pudrir en la casa sí porque no lo están ayudando no lo están ayudando lamentablemente con eso pero bueno esperemos en que va a parar la cosa caballero ¿qué más tenemos antes de irnos ya nos vamos yo también quiero ver juegos ya hablamos la llamada de Yailin la mamá de Yailin quieren sacar a Santiago Molusco dice que Yailin es una decepción para este país sí al final el pueblo tiene que darle razón a Molusco todo lo que decían no porque Molusco que se yo que al final señores Molusco tenía razón a mí me duele decirlo porque Molusco es puertorriqueño Yailin es de aquí pero en verdad Yailin no me representa como dominicano y ella da vergüenza el accionar la forma de actuar de Yailin es vergonzoso lamentablemente hay que decirle a Molusco entonces el predictólogo que decirle hay que decirle el gati porque predió lo de Santiago en el Madison y predió lo de Yailin y así va a ser Yailin va a seguir abajo y abajo y con problemas ¿Pero y qué fue lo que él predijo del Madison? Porque el Madison fue un éxito Duani ¿Qué él predijo? Coño Osema ¿Cuál es éxito? Si él lo hizo ahí fue batallando y la gente salió criticando mucho el concierto de que no era lo que se esperaba Osema éxito de dar un buen espectáculo que la gente diga ¡Wow! Se hizo pero fue mucha chiquita Fue mucha gente Duani yo creo que para mí eso fue un éxito Tú me vas a disculpar Duani ¿Tú entiendes que un espectáculo el éxito es que vaya mucha gente? No No Bueno El espectáculo fue malo mal producido eso lo dijimos aquí una mala producción estoy de acuerdo contigo pero desde mi punto de vista fue un éxito de convocatoria no no se decularon No creo no creo de verdad créeme que no creo que fue un éxito no eso fue un fracaso estoy de acuerdo con Anabel Martínez para mí no fue un éxito para nada Dice aquí Omalida Omalida el abogado de Yailin renunció a representar a Yailin porque la mamá tiene más credibilidad y así hay dinero pero sí ese Torilio que dejó el caso eso es cierto Erick me dio la gracia no sé por qué y Papito 71 dice lo de Tecachi no fue casualidad la mamá de Yailin no se va no se ve orgánica ella parece manipulada y no es gratis no eso están diciendo aquí que Anofo que está patrocinando está pagando esa trancada vamos a decirlo así de Tecachi y yo opino lo mismo bueno sea como sea se atrevió yo lo dije o sea yo no cuestiono que se atrevió al contrario yo a la vez que se haya atrevido a hacerlo yo a la vez pero decir que fue un éxito yo no no digo que fue un éxito ahora que él se atrevió que fue digno de admirar que siguió hacia adelante pese a las adversidades claro que sí se atrevió y el que no se atreve y el que no se arriesga no gana él se arriesgó y eso hay que reconocer saludos para Lucy que acaba de llegar al chat Laura Rodríguez dice pero el gati dijo que Jailín iba a tener mucha fama y dinero bueno la fama ya está esperemos de aquí en adelante si saliendo de él si es que sale obtiene mucho dinero digo no se sabe todavía puede ser que ella dé un palo no sabemos dice aquí María Fernández Duane y José prepárense mañana para el nuevo capítulo del caso de la vida real lo de Jailín y demás etcétera ¿verdad? vamos a seguir viendo más contenido y vamos a seguir viendo este guión cierto ya nos vamos tenemos hora y media aquí de verdad es que digo hora y media no una hora que tenemos una hora y dieciocho minutos y Duane está querido nos vemos mañana en la vorágine de nuestro canal 5 si Dios lo permite te quiero José un abrazo bendiciones bye bye ahí estaba mi hermano José 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 Rodríguez veremos mañana señores en qué van a estar estos bochinches de verdad que te calles un hombre abusado dice Eric va apoyador buenas noches a todos dice Unice Ramírez que estaba media perdidita Unice Ramírez gracias por apoyar el show de Duane Liz Guerrero creo que tú eres nueva gracias si eres nueva gracias por estar apoyando el show don Papalio Pordo el apoyador de Eric pasen buenas noches dice Eric lo quiero mucho bendiciones a disfrutar del juego final Lice y Estrella el escogido se va Eric nos puñimos nos puñimos Eric nos jodimos Abul Álvarez Gómez Álvarez Gómez Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair en Puerto Rico aquí los teléfonos son 809 725 2707 y 849 352 55 21 estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo número 17 San Francisco de Macorís Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair allá